El presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para este año ha entrado en vigor tras su publicación este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia. Las cuentas municipales de 2024 crecen y alcanzan el importe de 1.068.249.278 euros, lo que supone en un incremento del 9,38% con respecto a 2023. Se trata del mayor presupuesto del Ayuntamiento de Málaga desde el año 1995. Desde el consistorio destacan en un comunicado que todos los ejes que conforman el presupuesto para 2024 crecen, en especial Málaga Social, que alcanza 160,49 millones de euros. También Málaga Sostenible contempla 256,22 millones de euros. El crecimiento es extensible al capítulo de inversiones, que aumenta un 37,6% respecto a 2023. Aparecen como protagonistas del programa el Auditorio de la Música, el Paseo Marítimo de Pedregalejo, la nueva comisaría de policía local en Teatinos, el Parque Metropolitano del Campamento Benítez, el aparcamiento para residentes de La Princesa y el proyecto del Parque Fran Capra en el distrito de Teatinos.